lo vamos a ver, ponte aca Marco para que salga la cara de Nicolai y Nico date vuelta el gorro para que salga tu rostro como estamos en cuadros y todo supongo esta muy penumbroso viste porque estamos en contraluz es que si, es que queda algo mas el contraluz tambien si tenemos una luz deje asi no, no te da un chiste, un chiste vamos a cambiar pasa Nicolai por Mario el marco pasa Mariana pasa la pam te cambias para aca y yo voy a llevar la linterna frontal y el tripod lo dejo aca? Joel, si déjalo ahí puede subir por favor de repente no puedo